Porque no estás aquí, aquí, paso todo el día pensando en ti, en ti Cada vez que te llamo, para decirte te amo Tú viviste ignorándome, y yo deseándote Porque no estás aquí, aquí, paso todo el día pensando en ti, en ti Cada vez que te llamo, para decirte te amo Tú viviste ignorándome, y yo deseándote Estoy enojado, me sigues jugando, y eres el jueguito duela Sigue rompiendo, me sigues cuidando, dime si quieres conmigo estar O si me vas a echar al olvido I see the way you make me so well, I see the way you make me so well, I see the way you make me so well Sé lo que va al viento, I'm gonna turn you on Ven y dime, baby, porque no estás aquí, aquí, paso todo el día pensando en ti, en ti Cada vez que te llamo, para decirte te amo Tú viviste ignorándome, y yo deseándote Porque no estás aquí, aquí, paso todo el día pensando en ti, en ti Cada vez que te llamo, para decirte te amo Tú viviste ignorándome, y yo deseándote Mi amor, yo también me la paso todo el tiempo en la noche pensando en ti Cuando estoy trabajando, viajando, cantando, yo sigo extrañándote Ella me dice que le falta amor, y yo también comparto ese dolor Yo hago lo necesario para vivir mejor, los detalles que te gustan, eso me encargo yo Tú estás con el Louis Vuitton, sin comida en el maletín No te preocupes que yo pego, si no plata soy un mago Quiero agradecerte, y regalarte cosas que te mereces Y nunca dure que te amo, atentemente vivo Y yo estoy aquí, aquí, paso todo el día pensando en ti, en ti Cada vez que te llamo, para decirte te amo Tú viviste ignorándome, y yo deseándote Porque no estás aquí, aquí, paso todo el día pensando en ti, en ti Cada vez que te llamo, para decirte te amo Tú viviste ignorándome, y yo deseándote Zumba Y yo deseándote Y yo deseándote 3, 2, 1, 2 You're not the only one We should be having fun All we wanna run Espero que cuando decidas de mí, por mí No sea demasiado tarde Come and tell me, baby ¿Por qué no estás aquí, aquí, paso todo el día pensando en ti, en ti? Cada vez que te llamo, para decirte te amo Tú viviste ignorándome, y yo deseándote Porque no estás aquí, aquí, paso todo el día pensando en ti, en ti Cada vez que te llamo, para decirte te amo Tú viviste ignorándome, y yo deseándote